El folclore de tu familia ¿Cómo estuvo la semana? ¿Qué nos están contando nuestros amigos? ¿Cuáles son las tradiciones de su familia, Dora? Te cuento Dale Mira, esta viene con foto y todo Dice Hola, buenas tardes Nosotros en familia festejamos todo Ayer hicimos el chocolate familiar para los niños de la casa de algunos vecinos Sorteos y hasta juegos ¡Qué divertido! ¡Mirá qué lindo! ¿Qué familia más alegre? Además, mirá, vestidos de payasos Todos, aparte, maquillados, vestidos, disfrazados Muy buenos Y abajo dice Somos la familia Olivera Rawson Y ya nos estamos preparando para el festejo de la primavera Ah, todos festejan O sea, súper organizados Me encantó Me encantó Y falta todavía Ah, además lo organizan Claro Buenísimo, me encantó Uno más Dale Dale, otro dice El día domingo Sí En casa infaltable el asado Soy Juan Carlos Y nos manda una foto del asado Del asadito, qué rico Sí Este es que también En la casa de Mauricio No puede faltar Hola Juan Carlos Y hablando de Mauricio Mauricio nos tiene información de último momento Bueno, no tan de último momento Porque es más o menos lo que se pedía ¿Cuánto pidieron? Se sabía y además hace un ratito nada más Ya está publicado en los medios nacionales 12 años de prisión Y la inhabilitación de por vida Para ejercer cargos públicos Eso es lo que pidió El fiscal Diego Luciani A la vicepresidenta Cristina Fernández de Quisna Ahí, obviamente Miren Hoy se estimó Que la defraudación De Lázaro Báez Con Cristina Y todos los involucrados Por obra pública Superaron los 5 mil millones de pesos Esto fue hace un rato Nada más Hay que ver ahora Qué sucede Cuál es la decisión Del jurado El fiscal dijo Están ante la posibilidad De que la gente Vuelva a creer en las instituciones O seguir siendo corruptos Día histórico, ¿no? Durísima La declaración del fiscal Hace un ratito nada más Cuando terminaron los alegatos Ahora Hay que ver Qué sucede con todo esto Pero, ¿sabés quién? Porque lo tengo también acá El que habló Fue el presidente Alberto Fernández ¿Qué dijo? Hace un ratito nada más Vía... Es que el presidente Tiene que mantenerse al margen Porque es Es la cabeza De una institución De un poder del Estado Y es decisión No puede incluirse en otra, ¿no? Pero, mirá ¿Ustedes se acuerdan Cuando Alberto Fernández Era jefe de gabinete Se fue diciendo Que se... En uno de los motivos Que se iba Por la corrupción En la obra pública Bueno, pero eso era antes Y se olvidó Y hace un rato Subió un mensaje A sus redes sociales Que dice lo siguiente Hoy es un día Muy ingrato Para alguien Que como yo Se ha criado En una familia De un juez Se ha educado En el mundo del derecho Y enseña derecho penal Hace más de tres décadas Vuelvo a transmitir Mi más profundo Afecto Y solidaridad La vicepresidenta Cristina Fernández Ahora son amigos De nuevo En redes sociales Nada más Vamos a ver Qué sucede Ahora la decisión Está en los jueces Que deben decidir El futuro De Cristina Fernández Hay que decir Los 12 años De prisión No es lo importante No No es lo importante Lo importante Tiene que ver Con la inhabilitación A ocupar cargos públicos ¿Y por qué? El año próximo Se le termina A Cristina Fernández Ser senadora Ser vicepresidenta Obviamente Si el año que viene No puede revalidar Ningún cargo Pierde los fueros Así que esto puede ser Digamos La punta de flecha Que rompa Con todo un esquema De cuidado Para no ir presa ¿Cuánta plata era? 5 millones 5 mil millones Más de 5 mil millones Pero Digo Ahí es lo Lo verdaderamente Importante Que la inhabiliten Para ocupar cargos públicos Imaginate que Si esto finalmente Queda firme El año que viene Cristina quizás No sea candidata El 10 de diciembre Del 2023 Pasa a ser un civil más Como cualquiera De nosotros Y la justicia Ahí ya sin fueros La puede meter presa Así que ahí es donde va Porque además Por la edad Y todo Nunca va a ir a un penal ¿Se le imaginan a Cristina Regando las plantitas De su casa? Así como onda jubilada No Limpiando Baldeando No, no Nada de eso Creo que está lejos De eso ¿No? Me parece que no va a pasar Pero en principio Sucede eso Ayer hubo Con esto cierro Ayer hubo una Carta de apoyo De 500 intendentes De todo el país Apoyando a Cristina Fernández Y diciendo que hay Persecución judicial Contra ella Hubo dos sanjuaninos Cristian Andino Y Fabián Gramajo Y los mataron En las redes sociales A los dos intendentes Que apoyaron Justamente a Cristina Y dijeron que hubo Persecución judicial Contra ella La mandemos a hacer yoga Porque debe estar nerviosa Seguramente Debe ser momentos De mucho estrés ¿No? Tención Sabes que En muchas escuelas San Juaninas Están incluyendo El yoga La meditación Entre claro Como algo transversal A las horas cátedra Viste Llega la profe De matemáticas Chicos Respiren Inhalen Exhalen Hagamos tal cosa Ahí Y después Tres más cuatro Dos por tres Para que Para disminuir La agresividad El bullying También para combatir El bullying Entre otras cuestiones También favorece La creatividad Bueno Estuvimos hablando Con los integrantes Con los directivos De esta escuela Particularmente Es una de las que Lo han incorporado Para que nos cuenten ¿No? Cuáles son los beneficios Del yoga En los más pequeños Mi nombre es Elina Oro Soy representante legal Del Colegio San Bernardo Educación inicial y primaria Quisimos instaurar Un proyecto de educación emocional Acá en la escuela Como un contenido transversal En el aula Formamos a nuestros docentes Con distintos talleres También enfocado mucho En la neurociencia Y decidimos agregar Lo que es meditación Y yoga En el caso de los más chiquititos Que es nivel inicial Fue yoga Para la expresión corporal Y la respiración Y en el caso de primaria Además de yoga Un tiempo de meditación Con el objetivo De generar Más conciencia Autoconocimiento Regulación emocional Y sobre todo Para fortalecer Los vínculos Ya sea O sea Con el otro Pero también Empezar a mirarnos A nosotros mismos Para Resignificarnos A nosotros Cada uno Como persona Nos pareció Muy importante Después de haber Transitado Los adultos Por estas formaciones Decir ¿Cómo no nos enseñaron Esto en la escuela? Y hoy los chicos O tenemos mamás O papás Que vienen y nos dicen Cuando les hablo Nos terminan diciendo Mamá, respirá Y bueno Nos parece un enorme logro Porque si bien No hay Un objetivo medible En términos cuantitativos Se ve El comportamiento Las actitudes De los chicos Cómo reaccionan ellos Ante el fracaso Ante las frustraciones Porque también Nos pareció importante Validar el error Como proceso de aprendizaje Y todo esto Bueno Nuestra profe Rosana Lo trabaja muy bien En el aula A través de lo que es Yoga y meditación Yo me llamo Julieta Grimal Constanza Y tengo 10 años El yoga me ayudó A tranquilizarme A sacarme los enojos Todo El estrés Que sentía por la escuela Mi nombre es Salvador Pérez Ortega Y tengo 10 años He aprendido a meditar A tranquilizarme A tranquilizarme Mucho Cuando vengo Muy Así Como acelerado De correr Y todo Para meditar De manera correcta Inhalamos Y como que Todo el aire Se vaya a los pulmones Y después Exhalamos Nosotros lo que Hacemos mucho hincapié O por lo menos El objetivo que queremos Es que el chico Pueda descubrirse Pueda descubrir su talento Pueda descubrir sus fortalezas Pueda descubrir también Sus puntos débiles Saber que si le gusta la música Se puede orientar a eso Saber que si le gusta programar Pueda saber qué hacer Consideramos que Pasado 9 años Con nosotros Desde salita de 3 Hasta sexto grado Poder tener una tendencia De lo que sí te gusta Nos parece fundamental O sea Llegar a un sexto grado Muchas veces Chicos de la secundaria No saben qué estudiar O a qué dedicarse Por lo menos Que el sexto grado Tengan un perfil De Qué soy bueno Qué talento tengo Nos parece genial Ese sería como El gran objetivo Que tenemos para decir Qué aporte de riqueza Le doy a esta sociedad A partir de estos talentos Que traigo También consideramos La no estandarización Y el respeto De los tiempos De aprendizaje De cada uno Sin duda Que a algunos Les cuesta más que a otros Pero como todo Aprendizaje es un proceso Y lo que tratamos justamente Es de Valorar a la persona Y respetar sus tiempos En la medida en que Lo necesite Y adecuar también El contexto Para que esto suceda Sin duda Que si aprendo A gestionarme Si me conozco Si entiendo Que puedo respirar Unos segundos Antes de contestar O antes de actuar La relación con el otro Va a mejorar Sin duda alguna Y no esta reactividad Que tenemos Permanentemente Con lo cual Se genera mucha violencia Y hacernos cargo Responsable De lo que nos pasa Y de nuestros actos Para Desde ahí Relacionarme con el otro Me parece fundamental Bueno La realidad cambia Los chicos cambian Sus problemáticas cambian Y debe cambiar La educación también La manera de enseñarles Los contenidos Y que contenidos Les enseñamos Para que les sean útiles En su vida En su día a día De eso vamos a hablar Con el Yo Emprendo De hoy Porque le damos La bienvenida A esta sección El Yo Emprendo Ya sabes Donde apoyamos Rátuitamente Emprendedores locales Para contarte Que están haciendo De innovador Y hoy Recibimos a alguien Que nos va a contar También un poquito Sobre esto Nuevas formas de educar Nuevas formas de aprender Franco Trigo Publiese O como el quiere Que le diga Caco Como estas Caco Bienvenido Muy bien Gracias Todo bien Muy bien Por suerte Fundador de Casa Membrillo Educación Libre Suena fuerte Fundador Pero si Hay que asumirlo Fundador, director Y trabajador Porque también Se hace uno más Ahí adentro Docente Me gusta decir Y docente Contame De que se trata Casa Membrillo Que tiene este nombre Tan característico Tan raro Cuando lo tengo que definir A Casa Membrillo Digo Es un espacio De juego libre Y acompañamiento A las crianzas Bien Ese es mi deseo Para Casa Membrillo Generar un Un espacio Que dé Acompañamiento Y que dé soporte En el juego Digo Se llama Hoy está muy vigente El concepto De educación libre ¿No? Si Y entonces decimos ¿Qué es lo libre? ¿Qué significa Que es educación libre? ¿No? Entonces el resto De las escuelas Son cárceles No dan libertad ¿No? La educación libre Plantea una modalidad De De juego Donde el aprendizaje Pasa a ser una consecuencia ¿No? Bien No Un objetivo El objetivo Juguemos Bien Y creemos profundamente Que el juego Es educador Y que el juego Es transformador Bien Entonces Si hay juego Quienes Quienes promulgamos Este tipo de espacios Y que sostenemos Este tipo de espacios Creemos que el juego Es transformador Y se aprende Y se puede aprender Matemáticas Y se puede aprender Botánica Y se puede aprender Un montón de nociones básicas Para la vida cotidiana A través del juego Creemos que entonces Por lo tanto Va a haber aprendizaje ¿Esto es algo Complementario A la escuela? Mira Hoy por hoy En Argentina Hay provincias Donde sí En la mayoría Es complementario Porque tenemos Una educación Formal y obligatoria A partir de los cuatro años Que solo Promueve Desde el sistema formal Una manera de educar Pero no obstante Desde la constitución nacional Cada familia Tiene la libertad De educar A sus hijos O a sus hijas O a los niños De los cuales Esté a cargo Como desee Y por tanto Digo Puntualmente Mi espacio Trabaja con edades Que no entran En la escolaridad Formal obligatoria Que es a partir De los cuatro años Perfecto Pero sí Hay familias Y sobre todo En San Juan Que ya se están animando A realizar Escuela en casa Y a nivel primario Y afortunadamente El Ministerio de Educación Está en diálogo Con esas nuevas miradas Sobre la educación Y sobre el aprendizaje Sobre todo Y se están generando Nuevos espacios Hay En San Juan Hay como la escuela Que acabamos de ver Hay escuelas Que están abriendo Recién escuchaba A Carla Creo que hablaba Del Colegio San Bernardo De esto Que llegan A 17 años Y no saben Qué carrera elegir ¿No? Yo creo que puntualmente Porque por ahí Se nos educa Tan igual a todos Exacto Que por ahí Nos olvidamos De lo individual A ver Es que yo creo Tuve plástica Pero tenía media hora Y capaz que mi fuerte Es ser artista Y yo Pero hice tan poquito De eso Es que no lo descubrí Es que hay como Una conceptualización Del mundo Que es la realidad Estamos parados En un mundo Con un sistema De mercado Y entonces Hay que educar Perfiles que respondan A ese mercado Para sostener Un sistema productivo ¿No? Después nos encontramos Con personas Que no saben elegir Pero porque nunca Se les permitió elegir Entonces yo no puedo elegir Si nunca se me permitió Elegir a qué jugar Elegir cuándo jugar Y se me dio responsabilidad Sobre esa elección ¿No? Franco ¿A partir de qué edad Los chicos pueden ir A Casa Membrillo? ¿Quiénes pueden ir? ¿Y qué se puede hacer? ¿Cuál es el abanico De oportunidades Que vos nos das A elegir? Mira Actualmente Casa Membrillo Tiene por las mañanas Un espacio de juego libre Bien Para niños de 2 y 3 años Bien Y por las tardes Hay talleres Con propuestas Para bebés con adultos Desde los 8 meses Que no es una guardería No hay bebés Que se queden solos Bien Es una propuesta Para compartir espacios De juego con adultos ¿Cómo sería? Contame Y un encuentro tipo De los espacios con bebés Que en este momento Hay tres Porque además Viste que pasa mucho Que cuando tenés Por ejemplo A tu primer hijo Sí Te quedas solo en el mundo Porque tus amigas Capaz que salen a bailar No tenés gente Que tenga un bebé Y te invitan por ejemplo A cenar Y vos decís Yo tengo a mi hijo No puedo ir a tal lado Como que está bueno Generar espacios Donde haya gente igual En la misma situación Que uno Y donde tu hijo Puede tirar una copa Y no pasa nada O pueda saltarte por arriba Y no tener que estar pidiendo perdón Porque la otra mamá O el otro papá Está en la misma Exacto Entendiendo los procesos De que si hay una copa ahí Y el niño la tiró Es responsabilidad del adulto Que la copa estaba ahí Claro Los espacios de juego libre Están propuestos como Los espacios de juego con bebés ¿No? Perdón Están propuestos justamente Para que los adultos Yo digo que en la escuela primaria Nos robaron el juego A partir de la escuela primaria Nos empezaron a robar el juego ¿Viste? Que solo podés jugar en el recreo Sí Y los recreos cada vez son más cortos ¿No? Entonces vos decís En la escuela ya no se juega ¿No? Recuperar el juego Y entonces estos espacios Son para que como adultos Recuperemos el juego ¿No? Yo propongo mucho juego Con objetos cotidianos ¿No? De pronto No me voy a ir a buscar Un objeto sofisticado De última tecnología Sino que Jugamos con tela Jugamos con palangana Jugamos con pelotas de papel Con tubos de cartón Con un montón de cosas Que se pueden encontrar en casa Para que justamente Ese juego pueda ser replicado En casa Y que Digo Esencialmente El diálogo De un niño Es lúdico Un niño siempre va a proponer Un diálogo lúdico Y un niño que no está proponiendo Un diálogo lúdico Algo pasa Yo me preguntaría ¿Qué está pasando? Claro Y es necesario Un adulto que sepa Dialogar en clave lúdica Bien Como adulto Pero sostener esa clave lúdica Con el niño Y estos espacios Son para eso Mucho se habla De crianza con libertad O educación con libertad O crianza respetuosa Se está hablando mucho En este tiempo de eso Y muchos detractores O mucha gente Que le tiene miedo A esto Dice Pero no Yo para criar Necesito Marcar el camino Correcto Poner límites Que van a ir El juego libre Si te rayan las paredes Te rompen Te tiran A vos una pelota Por la cabeza Si no pasa nada No lo retás ¿Cómo es esto? Dar una sola respuesta Al cómo es Es como Meterme en una Muy polémica Sí creo Que la crianza respetuosa Hace referencia A entender Los procesos Del ser humano Según La etapa evolutiva En la que se encuentra Digo Pedirle A un bebé De ocho meses Que no tire al piso Una copa de vidrio Es un error mío Bien Como adulto Porque está en una etapa En la que está explorando Con todo su cuerpo ¿No? Donde la consigna Que yo le estoy dando Para su desarrollo evolutivo Y su nivel cognitivo No la va a poder Interpretar Entonces va a ir Y va a hacer Pum ¿No? La crianza respetuosa Y los espacios De educación Libre Y respetuosa Hacen puntualmente Referencia A entender Que cada cual Es diferente Aún dentro De la edad Que tenga Bien Porque también Puedo tener Dos años Pero tener Necesidades Y deseos Completamente diferentes Al resto De los niños De dos años Franco El acompañamiento Que hacen desde casa Membrillo También es para los papás Papás por ahí Primericios O papás que Nada Como todos Tenemos dudas En cuanto a la crianza En cómo imponer Límites a nuestros hijos O esto ¿Cómo Encontrar La forma De enseñarles A vivir En este mundo? El año pasado Arrancamos una serie De talleres Con Mercedes De Belafste Una psicóloga amiga Que también tiene Su espacio De acompañamiento A familias Desde la salud Sí Y Ella usó Un concepto Para los límites Que yo Tenía esa mirada Pero nunca le había Podido poner nombre Ella dijo Construcción De límites Bien Y Y creo que Que estos espacios Y la crianza Respetuosa Hace puntualmente Referencia Al acompañamiento Porque Para que cada niño O cada niña Como ser humano Y persona Construya los límites Desde adentro Porque un límite Que viene desde afuera Habitualmente Censura Y en esto De no saben elegir Es porque ponemos Una barrera Y no damos Más opciones Bien ¿No? Un niño tira Una madera Para el aire Y hay más niños Puede lastimar a alguien ¿No? El niño Que está deseando Está teniendo Probablemente Necesidad de descargar Una descarga motora Largar algo para arriba Si yo le digo No lo tires Y esa es mi única intervención Lo va a volver a tirar Entonces Si yo le digo No tires esto Porque esto puede lastimar a alguien En cambio Tiremos este almohadón Estoy satisfaciendo La necesidad que tiene No lo estoy dejando Sin acompañar su necesidad O su deseo Bien Y estoy Estoy haciendo que construya Un límite seguro ¿No? Tanto para el resto Como para él mismo Franco Leyendo un poco Los talleres que habían Que hay Dentro de casa Sabien brillo Encontró el taller De yoga infantil Justo de lo que Estábamos hablando Contame Cómo trabajan Especialmente con los chicos Porque uno piensa yoga Y dice Che yo me aburrí Yendo a yoga Que tengo 30 años O que se yo Mi hijo no No va a poder O es especial O lo miran De otra manera Mira Ahora Y ojalá suceda Es un espacio Que está pensado Que comience en septiembre Resonaba mucho Con lo que decían Del colegio San Bernardo ¿No? Son espacios Sumamente necesarios Creo Que a nivel social No son masivos Porque el yoga No produce ¿No? Viste Como No sé A veces Escucho mucho Hablo mucho Desde mi rol En casa de brillo Con madres Padres Y siempre está El deseo De Y a mi hijo De primario Lo mando O a deportes Y a inglés ¿No? Porque tiene que aprender Un idioma Porque ya damos Por supuesto Que cuando sea grande Va a querer ir A Estados Unidos Y va a querer Tener la visa Y la nacionalidad De otro país Y va a querer Aplicar a puestos En multinacionales Ya le armamos El currículum Y deportes también ¿No? Sí Y toda la parte creativa Generalmente Queda relegada Y los pocas vacantes Que se ocupan En edades de primaria Son para nenas ¿No? Sí, sí Es raro Que nos ocurra Mandar un varón A teatro A danza ¿No? Da miedo Ya podemos entrar A hablar largo Sobre eso Y el yoga Justamente creo Que lamentablemente Entra Pero de a poquito Se ha podido Ir desarmando Esa mirada Sobre esta disciplina O práctica Y hoy por hoy Hay muchos colegios Que lo han incorporado A su currículum Y hay muchas familias Que están Proponiéndoselo A sus hijos Hijas Y les ofrecen Estos espacios Y su sede Que van De manera adoptativa Y libre Y el yoga Para niños Está planteado Por ahí Hay como Diferentes formas Y diferentes Prácticas Dentro de la disciplina Del yoga Aún en los adultos ¿No? Sí, sí, sí Habremos escuchado hablar Del Hashtanga Del Hatha Yoga Yo no hice Absolutamente ninguno Este taller No lo doy yo No estaría apto Para darlo Pero Como todo en Casa Pembrillo Se plantea también En clave lúdica Es un espacio Donde se van a divertir Y donde las dos horas No van a estar Haciendo posturas Porque ningún cuerpo Soportaría Y la concentración De un niño Tampoco Y como disciplina Integral Que propone el yoga Digo Como disciplina Que entiende El ser humano Como una unidad Se aborda entonces Desde las diferentes dimensiones Se trabaja Creando conciencia Con la ecología Bien Explorando materiales Fomentando la alimentación saludable Mira que bueno ¿Por qué Casa Pembrillo? El nombre ¿Por qué Casa Pembrillo? Es muy simple Estuve un tiempo largo Viviendo en Buenos Aires Sí Y cuando decidí volver Dije Quiero abrir una escuela Que se sienta como una casa Sí A mí Me pasó eso Por suerte como docente Habitar escuelas Y sentirlas como casa Entonces quiero construir Un espacio Que la gente que ingrese Lo sienta como una casa Bien Y ojalá suceda Con todas las escuelas Pero ya desde lo edilicio Uno entra a una escuela Y sabe que no está en una casa ¿Viste? Es como Hay bancos Cuadrados Todo lo mismo Y Membrillo Porque dije Necesito un elemento Que me remita A mi infancia Y a San Juan Mira Y yo con mis dos abuelas Hacíamos dulce de Membrillo Y entonces por eso Casa Membrillo Mira que lindo Franco ¿Soñás algún día Que Casa Membrillo Sea quizás una escuela Eh Donde los chicos puedan hacer Quizás toda la primaria? No No Es una pregunta Es una No lo voy a cortar ahí Pues sería el peor entrevistado De la historia No, no, no Es una pregunta Es una pregunta De mucha frecuencia Sí Sueño algo más grande Y que es Contame Que es que La manera en que abordamos El aprendizaje En Casa Membrillo Sea replicado en el sistema formal Bien Eh Digo Pero en muchos países La educación ya ha tendido Hacia eso ¿No? Acompañar al niño En su desarrollo Pero digamos Cada niño fortaleciendo Sus capacidades Sí, sí Y puntualmente digo No así de rápido Y tajante Porque digo Si no termina siendo Bueno entonces La gente Que pueda acceder A este punto geográfico Y pagar esta cuota Claro Solo va a poder Recibir esto ¿No? Entonces digo No, no quiero eso Quiero algo Quiero algo Más democrático Bien ¿No? Mirá que interesante Casa Membrillo El emprendimiento Le decimos Porque estamos presentando Algo novedoso Que hemos encontrado Los podés encontrar Aquí abajo Figura Casa Membrillo No leo bien Como lo encontrás Pero ahí figura Casa Membrillo San Juan Listo Así es fácil Casa Membrillo San Juan Y ahí averiguan todo ¿Cierto? Ahí preguntan Lo que hay Decimos que hay Y lo que no hay Decimos que ojalá pronto haya Muy bien Me encantó Así de abierto Son muchísimas gracias Franco Felicitaciones Me encantó la idea Gracias a vos Ojalá que logres entonces Tu cometido Y de verdad Que las escuelas Que las escuelas empiecen a abrirse Bueno El sistema educativo Empiece a abrirse En muchas escuelas Están haciendo cosas Un poco más abiertas Y puedo así Robo 30 segundos Para que eso suceda Siempre invito a las familias A que hagan Que las escuelas se abran Para que una escuela se abra Hay que mirar para adentro Y cuestionar No estamos hablando De las tradiciones Animémonos A cuestionar Las tradiciones Y lo instituido Para que pueda crecer Para mejor Y cuestionando Lo que está bien Permanecerá Y lo que está mal Lo revisemos Somos humanos No nos equivocamos Me encantó Y hablando de tradiciones La tuya era hacer dulce De membrillo Con tus abuelas Y pan Y pan Pan de Membrillo No, no, no Pan casero Qué rico Muchas gracias Franco Gracias a vos Qué rico Me dio ganas De comer un pancito casero Así como de horno De barro Con mam No, con mam Sí, puede ser Pero con manteca Viste que se haga Recién sacado del horno Y cuando le ponés La manteca Se derribe Nos vamos a un corte Y ya seguimos Con mucho más Yo te invito En el próximo bloque Te vamos a contar La historia de Brandon Un niño de 8 años Que superó el cáncer Y hoy Tocó la campana De la vida Corte Y ya volvemos Te ero Tocó la campana